A ver si se puede unir, a ver si no, a ver si no encuentro otro pendejo, a ver, a ver, chingada si encuentro otro pendejo Si le gano a Monika es porque si voy al Gohan del futuro wey, al Gohan del futuro, al Gohan y al Gohan pendejo Este ni merece ser llamado Gohan wey, vamos a decirle el Jihan, ok, vamos a romperle la resistencia a Monika, no es cierto, es cierto No, no, no es cierto Monika, no te la creas Monika, no te la creas Monika, no te la creas Monika, no, 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 vámonos Wey, me encanta esa habilidad Oye, ¿por qué no hizo la voltereta para atrás? Digo, no era la huevo, pero, este wey debería, a ver, espérame, 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 dame chance, dame chance, dame chance Ni te apunto a ti, dame chance, dame chance, dame chance, Monika, dame chance, por favor, dame Quiero comprobar por qué no me deja wey, quiero comprobar por qué no me deja No wey, no me deja Puta madre Wey, si hago la flechita para atrás debería dejarme, ¿no? No wey, no me deja, ¿por qué? Esta, esta habilidad te deja darme una voltereta para atrás, ¿por qué no me deja? Bueno, no importa, vamos a seguirle, vamos a seguirle, Monika Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, ahí está Es que, es que no sé por qué wey, esa habilidad, esa habilidad daba una voltereta, eh Palabras Por lo menos con el ojo en el futuro así funciona, wey Al menos que sea una variante Se me olvidó que eso pasaba, wey Este pendejo yo A la verga No mames, me voy a ganar Déjame, tomo una cápsula para que no me mate Sí, si no, ¿cómo ganamos, wey? No podemos ganar De hecho, no le voy a ganar, wey Ni acabándome las cápsulas le gano Madres Mira nomás cuánta vida le bajé de un puñetazo así, wey No, tomate una cápsula, Mónica Porque si te gano, me voy a sentir mal, wey Me voy a sentir mal Chíngate una cápsula, chíngatela No quiero, no quiero ganar así, wey No quiero ganar con deshonor Digo, no puedo ganar de otra forma Pero no quiero ganar con deshonor Ahora sí hizo la voltereta Ahora sí la hizo Qué chingón, ¿no? Qué chingón Cuando te la pido, no la haces Y ahorita que no quería, sí la hizo Qué chingón Me caí de a madres que sí Mira nomás los combos de Mónica, wey Con el personaje más manco del juego Es chingón Eso sí es habilidad Eso sí es profesional No que yo con el Broly, wey El pinche personaje más drosto del juego La cago, wey Wey, neta amo este pícoro, eh O sea, me está partiendo la madre Pero me encanta este pícoro, wey Neta, lo amo O sea, es que es tan chingón, wey Déjame chingo otra ¿Eh? Para que dure más el combate, wey No es porque yo quiera ser troll, wey Es porque yo se doy el combate No manches Tremenda paliza Vamos a ver si se la puedo aplicar ¡Ah! No se la pude aplicar No, ya Ya ganó, Mónica, wey Ya ganó Nada más que se chingó una cápsula Y ya me mata Bueno, ya me gana por pura Por pura vida ¿O no? Ella quiere ganarme honorablemente, wey Ella no es como yo ¡No! Ya me ganó, wey Ya me ganó Ya me ganó O tal vez no ¡No! Me ganó Me ganó honorablemente, wey Con tanta trampa que yo hice Y me ganó honorablemente, Mónica, wey Mis respetos Si después consigo unos 100 pagos Me compro la guadaña de black con tu código Va, gracias Pandoro Tengo que estudiar por una prueba de historia Tengo el juego Ah, no me digas eso, César Ahorita jugamos Porque ahorita vamos a ir al Fortnite Dale Ahorita te unasunes al Fortnite Ay, pendejo Casi Tenía el pinche cursor en el de resetear página Ahorita pruebo mi propio código de creador, wey ¿Eso se podrá? No, que no Ahí está la Mónica, wey Vamos a ganarle a la Mónica Hola, madre No vi ese teleporte Ah, cabrón Eso, 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 eso Eso ya no fue el agua Eso, ¿quién sabe qué verga fue? No mames Se las no le he bien chido A huevos Si se lo pude meter Sin albur, eh Sin albur, wey No me lo van a alburear, wey Unos que viene bien tranquilo Y me van a alburear, wey Bueno, yo solito me estoy albureando ¡Hala, verga! Oye, esa mamada, ¿qué, wey? Esa mamada, ¿qué, pinche, la, wey? Se pasó de verga la lag, wey No, wey Ahí sí había aplicado la mía yo Qué mamada Oye, esa mamada Yo tampoco quería hacer eso Pinche, pinche, la, wey La lag no me dejó hacer mis movimientos Qué mamada, wey Interrumpo rápido para decirte Que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal donde tenemos La mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo A ver, vamos contra Mónica Ni vi a quién se llevó, Mónica Se llevó al Gohan también, wey Se llevó al Gohan Me copió Mónica, wey Me copió ¿Por qué me copias, Mónica? No me copies A la verga ¿Viste esa? ¿Viste esa pinche técnica, wey? ¿Quién se le hubiera ocurrido Esa pinche técnica, wey? A nadie A nadie A nadie Pero a mí se me ocurrió ¿Por qué? Porque soy chingón, wey Sí, sí, sí Seguramente sí Oye, me copió la técnica, Mónica Wey, así no se vale Ella ya sí le salió Con la patadita No, 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 pibe No, pibe A la verga Ni sé qué pasó ahí, wey No, Mónica No seas tranza No me puedes matar así Sí, tú sabes que no Eso no es honorable, Mónica Eso no es honorable No seas deshonorable ¿Por qué no? ¿Qué pendejo estoy, wey? ¡Neta! No puede ser, wey No, wey Le gané una a Mónica De mínimo Le gané una, wey Por lo menos una, wey ¡No manches, wey! Pablis, ¿qué hicieron, no? Muchas gracias, Pablis Que por esos mil bits Muchas gracias Muchas gracias Eso me pone todavía más feliz, wey Ya de por si estaba feliz Eso me pone todavía más feliz, wey Es que, es que Hoy ha sido un día muy feliz, wey Muy, muy feliz Neta, muy, muy feliz O sea Han pasado tantas cosas bonitas, wey Tantas cosas bonitas Ya me aprobaron el código creador, wey Ya les traje acá El stream bien chido Ya estamos con el editor nuevo Estoy trabajando, como les dije En varios videos Y mira, Pablisky donó mil bits Muchas gracias, Pablisky Muy, muchas gracias Me ganó XX Se la remontó, Mónica, wey Se la va a remontar Se la va a remontar No puede ser, wey No, wey Sí, se la remontó al final, wey No puede ser, wey Gracias.